Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Y en la sombra de tus alas Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Oh, tu diestra El grande poder Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Gracias Señor Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Nunca me has abandonado Oh, gracias Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Ha sido tu En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi socorro 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 Cuánto es la gracias a Dios Porque su diesta te ha sostenido Gracias Señor Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú bendito Dios Antes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es tú Nadie como tú bendito Dios Gracias tu fidelidad Solo decirte una vez más Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es tú Nadie como tú bendito Dios No hay 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 nadie como tú bendito Dios Grande es tu fidelidad No hay nadie como tú bendito Dios 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 Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mi Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús, te doy gracias. Si escuchará Rudy tocarlo en el saxofón, cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Te cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y molado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno, 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 digno. No hay nadie como tú, Señor, que lo hay. Dame gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. 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 Díselo de nuevo, díselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias mi cielo Jesús Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso Dale gloria Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te necesito Te amo Más Que a mí Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te amo Te amo Paz 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí ante ti Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ahí Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí La gracia y el perdón, son los frutos de vivir con unión y adoración Nunca más seré igual, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento, y le dé gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz, que se oiga la póngula de su viento Na 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dígame una vez más Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Oh, 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 oh Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo, por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Levanta tu voz Y adora 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 Perdísele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Mi feast ¿Verdad? Dís league Aleluya It's on te I'm grabbing my love que grande Dios de pacto que tenemos Señor después de haberte alabado queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor, habitar en tu presencia Purificanos Señor, límpianos, renuevanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita más de ti 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 Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo En el mundo Hay más Del 40% De la población total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros de historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes Callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán A aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian La paz Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz La luz De Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús En la oscuridad Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Anta tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id Y haced discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz En la oscuridad Que os he mandado Gracias por ver el video 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 No me falta, no me falta nada Si te tengo aquí Si eres alabado Si eres exaltado Tu nombre levantado Aleluya, Aleluya Corazón, damos Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parado Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parado Dios sin parado Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Yo no tengo amor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo amor Yo no tengo amor En mi corazón Tú tienes el control Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti La Biblia dice La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé Quien va Conmigo Va Conmigo Conmigo Y Quien a mis Enemigos Hace Oír Dile una vez más Y yo sé Quien va Conmigo Va Conmigo Y Quien va Y Quien va Enemigos Hace Cír Dios imparable Dios de Imposibles Inigualables Eres Invencible Dios imparable Dios de Imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada Si me tengo aquí A ti, Jesús No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada Si me tengo aquí Si me tengo aquí, Señor No me falta nada Si me tengo aquí A ti A ti A ti A ti A ti A ti Jesús Empieza a adorarme en tus propias palabras Y en este lugar Y en este lugar de oración A ti 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 Alcanzan y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Y su Espíritu Alcanzan y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¡Arco! 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 Su gloria A cada pueblo y verdad A cada pueblo y nación ¡Arco! 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 En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz del sol alabanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz del sol alabanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz del sol alabanzar Con las manos, en lo alto, fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Now, con ustedes El día de tu vecino que ponga nuestra canción Es de la forma en que nosotros tenemos oración Una canción con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Diga tras día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice Oh Oh Vamos Oh Oh En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh 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 Y eres Puerto Rico con tu mano arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá Vamos a decirle a Él que le es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Señor Señor La hermosura de mi Señor Una hermosura de mi Señor La 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 hermosura de mi Señor Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el honor Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el honor Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Vamos a escuchar las voces Poderoso Dios Que se oigan por ti Que se oigan por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios 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 ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vuelvo en Dios Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos a pie Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharnos A ustedes Dios Bueno es Dios Levanten Levanten sus manos Dios Dígalo una vez más Dios Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Amén Con tu sangre Dios Nos has hecho Amén Dios Amén 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 Cordero de Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar Al Cordero de Gloria Adorar Al que vive Mi fe de libertad Adorar Adorar Al Dios Santísimo Padre Corredor de Dios Corredor de Dios Exaltar Exaltar Al que vive Y reina Consistir Adorar Adorar Al Dios Santísimo Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Amor 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 Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor 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 Para aquel que me amó Que hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres tú Mi Señor Sí Hermoso eres tú Amado mío Tú Tú eres tú Y el anhelo De mi corazón El anhelo Siempre ha sido el anhelo De mi corazón Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Danilo Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo mundo Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé Yo sé Yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Yo sé Yo sé Que tu me llena de tu paz Que tu me llena de tu paz A la vemos con panderos, a la vemos con salterio, a la vemos todos juntos, a la vemos, a la vemos, a la vemos con trompetas, a la vemos con las flautas, a la vemos con las palmas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, 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 a la vemos. A la vemos con panderos, a la vemos con salterio, a la vemos todos juntos, a la vemos, a la vemos. A la vemos, a la vemos con trompetas, a la vemos con las flautas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, a la vemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, 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 alabemos. Palmas para arriba, que suenen las trompetas. Glorificado sea, el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Se alabamos, que todo lo que respire cante. Se alabamos, que todo lo que respire cante. Todo lo que, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, 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 alabemos. Señor, te damos gracias, porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Amén. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Etera, os perfeccione, guía firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. 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 En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibelo. Toda la gloria, la obra en tu alma, Hijo de Dios, recibelo. Toda la gloria, la obra en tu corazón. Amén. 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 Firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer, me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer, me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Sin querer nada más, nada más que escucharte Y no podría estar ante ti 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 Escuchándote hablar sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Háblame, Señor Háblame, Señor Háblame, Señor Escuche Levanta tus manos a él Y vive conmigo en rosa alta Háblame, Señor Díselo de nuevo Háblame, Señor Háblame, Señor Quiero escucharte Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Gracias a escuchar hablar Quiero que levantes tus voces Y le digas Señor gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio en tu pueblo Gracias por hablarnos Gracias Señor Quiero que levantes tus voces Gracias Solo a ti quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Oh Señor En tu verdad Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Sánanos Sánanos Escúchame Señor Y empiece a clavar Y empiece a clavar y decirle Señor Gracias a ti Señor Inclina tu oído Inclina tu oído Inclina tu oído Sananos 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 Sobre tu pelo Sobre tu pelo Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir el honor Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir el honor Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir la gloria Solo tú, Señor Solo tú, Señor Eres digno, sin igual Digno de ser glorificado Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir la gloria Levantemos nuestras manos y adoremos Al que es digno recibir la gloria Al gran yo soy porque él vive Al gran yo soy Al canciones Quecks Al gran yo soy Quecks Al gran yo soy A Jesús A Jesús Él vive Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante de ti Señor Amante de tu amor 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 Señor Cuantos quieren amar al Señor Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Señor Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Salvador Amado Rey Dios Oh muéstame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante De ti Señor Amante de tu amor Amante De tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Amante de tu amor Amante De mi Señor Amante Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor Levanta tu voz y dile Señor, quiero amarte, quiero bendecirte Díselo de nuevo, quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti Bendito Salvador, amante de ti Señor, nadie más que a ti Gracias, Señor Siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor Quiero dar mi vida para amarte, Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Señor venimos delante de tu presencia Nos postramos delante de ti Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Hoy a ti Tú reinas Tu reinas Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives Tú vives Tú vives Y vivirás Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Tu nombre es Tu nombre es Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Hoy a ti Tu reina Sobre principados Sentado 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 A la diestra De Dios Levanta tus manos Levanta tu voz Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives Tú vives Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor Exáltate Corónate Oh gran cordero Tu vives Y vivirás Corónate 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 Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor El vencedor Director Segundo Exáltate, orará el cordero, tu libre soy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Alguien dígame, voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a aclamar a Dios. Que nos sane, Señor estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Sananos, sananos, es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sananos, 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 sananos. Sananos, 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 sanалиza. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Buscados ante ti Sánanos Sánanos Díselo de nuevo, sánanos 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 Todo el mundo levante sus manos Y haga un clavón al cielo y dile Señor Perdona Perdona nuestros pecados Humillado nuestra vida ante ti esta noche Señor Y haga un clavón al cielo y dile Señor Sánanos 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 Sálvanos, sálvanos Es el clamor de ese pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postados ante ti Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Dilo conmigo, sálvanos Sálvanos, sálvanos Levante sus manos una vez más Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Con tu poder y tu amor Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Dice una vez más Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos Sálvanos, 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 sálvanos Espíritu, resciende aquí. Consolado, resciende aquí. Salmado, Dios de amor, resciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria. Dios con poder, resciende aquí. Salmado, Dios de amor, resciende en gloria. Desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria. Dios con poder, resciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria. Dios con poder, resciende aquí. 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 Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las armas que nos entregó Para mostrar las grandesas del Señor Para mostrar las grandesas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las celebrados Para mostrar las grandesas del Señor Para mostrar las grandesas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Y yo Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo queremos levantar A Cristo queremos exaltar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo debemos levantar Y a Cristo queremos exaltar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a meditar No vamos a programar México vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar Y a Cristo Y a Cristo queremos levantar Y a Cristo queremos exaltar En México todos tienen que saber Y Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar No vamos a predicar No vamos a predicar No vamos a programar Y en México vamos a cambiar Y en México todos tienen que saber Y en México todos tienen que saber Y es Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a proclamar México, vamos a cambiar México, vamos a predicar 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 México México, vamos a predicar 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 Cada noche y día lo me asombro Quiero agradarte, lo mejor de mí Porque eres mi alegría Ante ti, incomparable Dios Una bienvenida a Chongo Sano ¡Eso! Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor ¡Que se escuche, Colombia! ¡Eso! Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor 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 Derrama de tu fuego, Señor ¡Eso! 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 Temprano Temprano ¡Eso! Te buscaré De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Tu diestra Tu diestra De poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice uno, uno y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Oscar, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día está Me ha sostenido Por tu diesta me ha sostenido Por tu diesta te ha sostenido Por tu diesta me ha sostenido Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito vos Atenece tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es 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 Bendito Dios 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 Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte Ahora mi canción Yo te doy gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darte las gracias 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 Señor Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte Ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Si escuchara Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia Del Señor Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Díselo de nuevo Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, gracias Gracias, mi Señor Gracias mi Señor Jesús, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús, dale un fuerte aplauso Dale gloria a Dios Mi herida, mi herida, mi herida Gracias Gracias Dale fuerte el aplauso al Rey Gracias Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego Mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Yo te busco Yo te busco A mi corazón Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser, más que a mí ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí. La gracia y el perdón, son los frutos de vivir con mi amor. Y adoración, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Tengo en tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu barrier. paganas tus promesas. Oh, estoy aquí estoy aquí, en tu lugar santísimo por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria De promesas Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Adoración Oh levanta tu voz Y adora 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 Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Te guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Gracias Dios por tu gracia Miren si le va a aplaudir hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pactos que tenemos ustedes aquí! Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purificanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad No lo que hay dentro de mi corazón No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles de millones Se van a una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Qué hermoso Qué hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz La luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad Amén Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, no me falta nada, si te tengo aquí Juntos Si eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantado Aleluya, aleluya Una sonda voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin carácter Dios de imposibles Inigualante Eres invencible Dios sin parácter Dios de imposibles Inigualante Eres invencible No te doy amor Que en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo tu amor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice La Biblia dice que él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Yo sé quien va por mí Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti A ti Jesús No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada A ti Jesús Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en nuestras tres palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Alabanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Porque lo sano Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Y su Espíritu Y su Espíritu Esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciaremos Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu 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 Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayándoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Sí, Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos Aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh 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 La tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los nombres, en los baños, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Acabamos, atramamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los baños, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, fuerte. Ahora, con ustedes, Rocky. Pedirle a su vecina que ponga nuestra canción, es de la forma en que nosotros tenemos oración. Una canción con el fin de darle alabanza, al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Diga tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye. Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba. Y me den un grito de júbilo. Disse Oh, 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 oh. Vamos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. En los montes. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Viene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Nunca se agotará Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura La hermosura de mi Señor Nunca se agotará 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 La hermosura de mi Señor Siempre restante será Vamos a decirle a Él que le es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él que le es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Vamos a decirle a Él que le es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Tú eres bello, Señor, eres hermoso, y cría la borra, digno eres tú. Digno eres tú, Señor, eres hermoso, y cría la borra, digno eres tú, Señor, eres hermoso, y cría la borra, digno eres tú. Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantarlo. Al que está sentado en el trono. Y al cordero sea el honor. Sea la gloria. Sea la onda. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Levanta sus manos al cielo y diga. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado. Al que está sentado. En el trono. En el trono. En el trono. Y en el trono. Al cordero. Y al cordero. Y al cordero. Sea el honor. Sea el honor. Sea la gloria. Sea la gloria. Sea la gloria. Sea la gloria. Díganlo fuerte. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Mi alma clama por Ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios ¡Dios, oh Dios! ¡Que se oiga fuerte el grito! Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios 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 ¡Otro rico! Dios ha sido bueno 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 Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharnos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanten sus manos y díganlo una vez más Dios ha sido bueno 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 Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios Dios ha sido bueno 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 A la vemos con panderos, a la vemos con salterio, a la vemos todos juntos, a la vemos, a la vemos. A la vemos con trompetas, a la vemos con las flautas, a la vemos con las palmas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, a la vemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. A la vemos, 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 a la vemos. con salterio alabemos todos juntos alabemos 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 con trompetas alabemos con las flautas alabemos con las palmas alabemos alabemos todo lo que tenga vida todo lo que aún respira con canciones de alegría alabemos alabemos levantemos manos santas celebremos con la danza que se escuche alabemos 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 que alabamos Dios te alabamos Dios te alabamos te alabamos te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la danza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Señor te alabamos Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a Dios que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Todo el mundo dice amén Amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione Que nos llamó a su gloria eterna Y a su gloria eterna Y a su gloria eterna Y a su gloria eterna Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén 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 Y Amén Amén Cántalo una vez más Más el Dios De toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione Amén 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 Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos de los siglos, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. A ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eternamente. Dile a tu hermano que está por ahí, señorita. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establece. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él, a Él, sea el imperio. Por los siglos de los siglos, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Amén. 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 Hijo de Dios, recibirás toda la gloria, la honra y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor, Padre solo a ti te ofrezco. Mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibirás toda la gloria. Toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe el honor. Recibe el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Recibe el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y el honor. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado. Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría este embecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría este embecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. ¡F saむ la vida! ¡Ay, los ins omdatores! ¡A常irtiando mal! Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor. Te escuché, levanta tus manos y vive conmigo en los altas. Háblame Señor, díselo de nuevo. Háblame Señor, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Háblame Señor, quiero escucharte hablar, sin llorar conmigo. Gracias Señor, que lo escuché. Y a la Cristo ese aplauso. Háblame Señor, díselo de nuevo. Vengo a ti. Háblame Señor, díselo de nuevo. Háblame Señor, díselo de nuevo. Mi prevención. Mi prevención. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Háblame Señor, díselo de nuevo. 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 Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra, sánalos, sana nuestra tierra, sánalos, sana nuestra tierra, sánalos, sánalos, escucha hoy mi rebelión. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle Señor, escúchanos, perdónanos. Perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra Señor. Oh Dios, sánalos Señor, clamamos a ti Señor por sanidad, te necesitamos. Hoy quiero humillarme, quiero buscar tu rostro, hoy me arrepiento. Delante de ti vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído, escúchanos y perdona mi rebelión. Sánalos. Santa, sana, sana nuestra tierra, sánalos, 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 sánalos. Nuestra tierra, que nos fueran hasta el cielo, sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra, si por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pelo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al que es digno, recibir la gloria Al que es digno, recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno, al que es digno, recibir el honor Al que es digno, recibir la gloria Al que es digno, al que es digno, recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno, al que es digno, recibir la gloria Solo tú, Señor, solo tú, Señor Solo tú, Señor, eres digno, sin igual Y adoro Que es digno, 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 digno Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos y adorremos A Jesús, con héroe de gloria Y salvemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive, al gran yo soy Al que vive, al gran yo soy Al gran yo soy, al gran yo soy A Jesús, a Jesús Dile Señor, te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti Señor 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 Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Amante de ti Señor Amante de ti Señor Todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Salvador Bendito Salvador Amante de Dios Muéstame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Amante de tu amor Amante de mi Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Señor Oh, yo quiero amarte Señor Toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Y yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Levanta tu voz y dile Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria Solo a ti Bendito Salvador Amarte de ti Señor Nadie más que a ti Gracias Señor Siempre quiero dar mi vida Para amarte Señor Quiero dar mi vida Para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo Por favor Señor gracias Por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio En la cruz del Calvario En esta noche Queremos darte gracias Porque tú venciste En Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo De Dios Gracias Señor Señor venimos delante De tu presencia Nos postramos delante De ti Señor Y te exaltamos Con nuestra alabanza Al borde De tu gran trono Me postraré Hoy a ti Tú reinas Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor El vencedor Al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tú reinas Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor El vencedor Exáltate Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor El vencedor Es más al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Me postraré Me postraré Me postraré Hoy a ti Tu reina sobre principados Sentado a la diestra de Dios Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltale Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate, coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Señor, exáltate, oh gran cordero Señor, exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Alguien dígame Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios Y vamos a clamar a Dios que nos sane Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte que sanes nuestra tierra Canta conmigo así Canta conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecados Hemos dejado Tu camino, tu verdad Nos humillamos Sálvanos Nuestra tierra sana hoy Sálvanos Sálvanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados ante ti Sálvanos 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 Somos tus hijos Confiéseselo a Él Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos Sánanos Díselo de nuevo, sánanos 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 Es el clamor de este pueblo Humillado, humillado Sánanos 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 Salvador, Dios de amor, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Salmado, Dios de amor, desciende aquí Desciende en el nuevo, desciende con fuego Desciende en victoria, desciende en gloria Dios, con poder, desciende aquí La, 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 la Desciende de nuevo, desciende con fuego Desciende en victoria, desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Desciende de nuevo, desciende con fuego Desciende en victoria, desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Dios con poder desciende aquí Amén 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 Haremos las armas que nos preparó Tú y yo, somos un pueblo Tú y yo, preparados Para buscar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo, somos un pueblo Tú y yo, preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo, somos un pueblo Señor y yo, preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo, somos un pueblo Tú y yo, preparados Tú y yo, preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo, somos un pueblo Tú y yo, preparados Tú y yo, preparados Para buscar las grandezas del Señor Tú y yo, preparados Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo, preparados Yo creo que México va a cambiar Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar Es tiempo de hablar A Cristo Queremos levantar A Cristo Queremos exaltar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo A Cristo A Cristo Queremos levantar Y a Cristo Queremos exaltar En México Todos tienen que saber En México En México Es Dios Y Él es Rey Lo vamos a meditar Lo vamos a proclamar México Vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar Y a Cristo A Cristo A Cristo Queremos levantar A Cristo Queremos exaltar En México Todos tienen que saber Todos tienen que saber Todos tienen que saber Jesús Es Cristo Es Dios Y Él es Rey Lo vamos a predicar Lo vamos a predicar Lo vamos a proclamar México Vamos a cambiar No temprano Oluya Oh, aleluya L No temprano Oh, aleluya Woo Cada vez que yo me acerco a ti Tu alegría y tosos siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hace enamorarte cada día más y menos Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Yo siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo siempre entregarte lo mejor de mí Yo siempre entregarte lo mejor de mí Yo siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Yo siempre entregarte lo mejor de mí ¡Gracias! No me asombro Quiero agradarte Quiero agradarte Lo mejor de mí Porque eres mi alegría Quiero agradarte Porque eres mi alegría Quiero agradarte Ante ti Incomparable Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una bienvenida a John Lozano! ¡Hey! ¡Aplausos! 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 Hey Hey Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré Cerca de ti Mi alma te anhela Y tienes ser Para ver Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Mi socorro Has sido tú Y en la sombra Y en la sombra Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Y en la sombra Y en la sombra Y en la sombra Yo me acercaré Yo me acercaré Yo me acercaré Yo me acercaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra Gracias a Dios Gracias Señor Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Me ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Por tu diestra Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias Señor Quisiera invitarte A que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Dios Amante tu fidelidad Amante tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incompáñame Jesús Nadie como tú Bendito Dios Gracias a tu fidelidad Puedo decirse una vez más Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incompáñame Jesús Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incompáñame Jesús No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Incomparable Incomparable Si no hay nadie No hay nadie Nadie como tú Nicolén Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mi Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Si cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mi Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias mi Señor Jesús Te doy gracias 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 Jesús, levanta tu voz para darle gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias, oh, Cordero Santo, digno y volado, gracias, gracias, Señor. Digno, 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 no hay nadie como tu, Señor, no hay. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. 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 Te necesito, te amo más que a mi ser, te alejo, te alejo. Te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. 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 Que guardas tus promesas. Que cumples tu palabra. Que guías mi destino. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ahí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar, para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir con unión. Mi adoración, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pastos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cantelo conmigo. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome su momento y te dé gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Dios de pastos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pastos. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pastos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, que guías mi destino. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu paddle. Dios de pastos, confío en tus promesas, descanso en tu papá, por tu gracia estoy aquí. Darle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Aquí Señor rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Oh, gracias Dios Por tu gracia Mire, si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con todas sus fuerzas Con todas sus fuerzas Que grande Dios de pactos Que tenemos ustedes Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar Santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos 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 Señor Jesús Renuévanos 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 Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Enciende una luz Déjala brillar la luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo En el mundo No te han leído en sus libros de historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús Que vamos a hacer Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído? Y cómo creerá En aquel En aquel De quien no han oído En aquel En aquel Muevas, muevas de Jesús, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enciende una luz, enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado, y he aquí, que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz, enciende una luz, en la oscuridad. Amén. Amén. Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualdad, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualdad, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. No tengo temor, no me falta nada, si te tengo aquí. No tengo temor, no me falta nada, si te tengo aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualdad, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualdad, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo amor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va a servir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Ha servir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada 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 En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en nuestras tres palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo de Dios A cada pueblo y nación En todo el mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Órrelo sano! Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! ¡Sí! Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él ¡DANILO MONTERO! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¡Oh! 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 Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él ¡Canten con nosotros! ¡Llevaremos! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trajándoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Señor, anunciaremos Tu amor y tu verdad Amén En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, aclamamos Acabamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto ¡Fuerte! 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 No sé, casi sigo adorándolo Diga tras diga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dicen En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tiene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Aleluya! Cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar la belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. 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 Vamos a decirle a Él que es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Señor. Sólo el Señor nosotras Sólo el Señor nosotras Oj einmal És fermo Y de Ț Que conmesamos Tú eres bello Señor, eres hermoso Digno eres tú Dios, digno eres tú Señor, digno eres tú Dios, cuando eres amor Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantarlo Al que está sentado en el trono y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la onda Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la olor 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 � recipes Sea el dominio Sea el dominio Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Adeloso Dios ¡Que se oiga fuerte el grito! Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, bueno es Dios, dígalo una vez más Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, bueno es Dios Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel, bueno es Dios Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios Dios ha sido bueno, bueno es Vamos a ponernos de aquí y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno, bueno es Dios Dios ha sido bueno, bueno es Dios Dios, bueno es Dios Dios, bueno es Dios Ahora quiero escuchar Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vuelo en Dios. Vuelo en Dios. Con tu sangre nos has redimido. Para nuestro Dios. De todo linaje. Pueblo, lengua y nación. Dios ha sido bueno. Vuelo en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. El salvar al Cordero. El cielo de gloria. Adorar. 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 Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido. Para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Y sacerdotes. Para nuestro Dios. Y reinaremos. Y reinaremos. Sobre la tierra. Adorar. Gloria al Cordero de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Adorar. Al Cordero de Dios. Santísimo. Padre eterno. Padre eterno. favor. Trase,雨. Y rehení. Salvar. Y rehení. Exaltar. Exaltar. Al Cordero de gloria. Hasta me rehení. Asalvar. Y en el Cordero de gloria. Al que vive y reirá Consistir a volar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios 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 En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo De mi corazón El anhelo De mi corazón Siempre ha sido Solo tú Solo tú Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Oh Danilo Cierra tus ojos Que no soy No soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo Todo lo sabes de mi Cuando miras Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Todo lo puedes ver Muy dentro de mi Todo lo puedes ver Todo lo puedes ver Todo lo puedes ver Que lleva tu corazón Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Cántaselo al Señor conmigo Díselo al Señor conmigo Díselo al Señor conmigo Hoy yo sé Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada que tu mirada Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Ponte de pie y vamos a adorar al Señor A la vemos con panderos A la vemos con salteros A la vemos con salterio A la vemos todos juntos A la vemos A la vemos A la vemos con trompetas A la vemos con las flautas A la vemos con las palmas A la vemos, a la vemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche La alabanza A la vemos, a la vemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios A la vemos con panderos A la vemos con salterio A la vemos todos juntos A la vemos, a la vemos A la vemos con trompetas A la vemos con las flautas A la vemos con las palmas A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche La alabanza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la danza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Señor, te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor, te decimos Señor, te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio Por todos los siglos De los siglos Todo el mundo dice amén El apóstol El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Más el dios de toda gracia Que nos llamó A su gloria A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Fortalezca Y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Y amén Cántalo una vez más Más el dios De toda gracia Que nos llamó Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén, amén y amén Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirme Fortalezca y establece A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos, por los siglos De los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos, por los siglos Amén 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 En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración. En santidad y amor. En santidad y amor. Toda la gloria. La obra en tu honor. Hijo de Dios Presidio Toda la gloria La honra y dolor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti me ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En un bien adoración Hijo de Dios Presidio Toda la gloria Toda la gloria La honra y dolor Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe la gloria Toda la gloria Toda la gloria La honra y dolor Recibe la Señor Toda la gloria La honra y dolor Es para ti Señor Toda la gloria La gloria La honra y dolor Señor desde la profundidad De nuestro corazón Te hemos cantado Porque creemos Firmemente Que tú eres el único Que mereces la gloria La honra Y todo el honor Que tú eres el único Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Esto en veces Me haría llorar O reír Y caería Rendido Entre ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Entiendo el silencio Entiendo el silencio Y no podría Estar ante ti Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Y pasaría Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y pasaría El tiempo así Estar ante ti Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría Y pasaría El tiempo así Sin llorar como un niño Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar Hablame Señor Hablame Señor Te escuché Levanta tus manos Y vive conmigo En los altas Hablame Señor Díselo de nuevo Quiero escucharte No puedo escucharte Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y escucharte Hablame Señor Quiero que levantes Gracias Señor Quiero escucharte Gracias Señor Gracias Señor Ya la Cristo se aplauso Gracias Señor Gracias Señor Quiero escucharte Abrazame mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina Tu oído Escucha y perdona Mi perdona Mi perdona Mi perdona Cántalo Cántelo una vez más Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clávale a Él Sana, sana nuestra tierra, sánanos, sana nuestra tierra, oh Señor, sánanos, escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clavar y decirle Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra Señor, oh Dios, sánanos Señor. Clavamos a ti Señor por sanidad, te necesitamos, oh Dios, quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, sánanos, 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 sánanos Ten misericordia Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pelo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al que es digno recibir la gloria Al que es digno recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al que es digno recibir la gloria Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno recibir la gloria Solo tu Señor, eres digno sin igual Digno de ser glorificado Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre 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 Al años hoy A Jesús, Cordero de gloria A Jesús, Cordero de gloria Toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor 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 Cuantos quieren amar al Señor Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Amado Rey Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante De ti Señor Amante de tu amor 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 Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Levanta tu voz y dile, Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria Solo a ti Bendito Salvador Amante de ti, Señor Nadie más que a ti Gracias, Señor Siempre quiero dar mi vida Para amarte, Señor Quiero dar mi vida Para amarte, Señor Bendecirte Cierra tus ojos Cierra tus ojos conmigo Por favor Señor, gracias por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo de Dios Gracias, Señor Señor, venimos delante de tu presencia Nos postramos delante de ti, Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reinas sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tu reinas Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor El vencedor Exáltate Oh gran cordero Tú vives Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor El vencedor Es más Al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Hoy a ti Tu reina Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate 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 Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Corónate Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Señor Exáltate Corónate Oh gran cordero Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor El vencedor Y una vez más Tu nombre es Tu nombre es El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Queremos Queremos pedirte Que sanes Nuestra tierra Cante Cante conmigo Cante conmigo así Somos Somos Tu pueblo Necesitados De ti Hemos Pecado Hemos 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 Dejado Tu camino Tu verdad Nos Humillamos Nuestra tierra Sanan Sananos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos Sálvanos Sananos Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sananos 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 Somos Tus hijos Somos Confiéseselo a él Reconocemos Nuestro orgullo Nuestro error Somos Tus hijos Te pedimos Hoy Perdón Te pedimos Levanta sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos postrados ante ti Sánanos, sánanos Díselo de nuevo, sánanos Sánanos, sánanos Todo el mundo levanta sus manos y haga un clamor al cielo Y dile Señor perdona, perdona nuestros pecados Humillamos nuestra vida ante ti esta noche Señor Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos postrados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sálvanos Dilo conmigo, sánanos Sánanos, sánanos Levante sus manos una vez más Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Con tu poder y tu amor Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Nos humillamos Y te pedimos perdón Y te pedimos perdón, Señor Escucha la oración de tus hijos Escucha la oración de tus hijos Sánanos Sánanos, sánanos Sálvanos Sánanos Dilo una vez más Sánanos 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 Sálvanos 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 Sánanos Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Salvador, Dios de amor Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Con fuego, desciende aquí Dios, desciende aquí Con poder, desciende aquí Dios, desciende aquí Desciende aquí Desciende en victoria, desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Desciende en nuevo, desciende con fuego Desciende en victoria, desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Dios con poder desciende aquí Dios con poder desciende aquí Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandesas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo somos un pueblo Tú y yo somos un pueblo Para mostrar las grandesas del Señor Van a tomar la tierra que nos entregó Nos está llamando a la guerra Nos está incursando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está incursando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios y yo somos, somos un pueblo Dios y yo preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios y yo somos un pueblo Dios y yo preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios y yo somos, somos un pueblo Dios y yo preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para buscar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios y yo Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir No hay que esperar Tú y yo debemos hablar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar De hablar A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Debemos levantar A Cristo Debemos exaltar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a proclamar México vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar A Cristo debemos levantar A Cristo debemos exaltar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a proclamar En México vamos a cambiar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a proclamar ¡México! ¡Vamos a cambiar! ¡Oh, aleluya! ¡Oh! ¡Gracias! Tu alegría y gozo siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hace enamorarme cada día más y más Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor la vida no es igual Quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Incomparable Dios Que eres mi alegría Y mi alegría Símpre nos期 Twin T马íra Que eres mi alegría Eres mi alegría, cada noche y día, vivo para mal, lleno Eres mi alegría, cada noche y día, no me asombro Quiero agradarte, quiero agradecerte, lo mejor de mí Porque eres mi alegría, cada noche y día, vivo para mal, lleno Ante ti, incomparable Dios Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria Sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria Sobre este lugar, anhelamos más de ti Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria Sobre este lugar, sobrenatural, derrama de tu gloria Sobre este lugar, 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 derrama de tu gloria Derrama de tu pueblo hoy, Señor Derrama de fuego, sobrenatural Derrama de flora, sobreselga Derrama de fuego, sobrenatural Derrama de flora, sobreselga Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu pueblo hoy, Señor El amor El amor El amor El amor El amor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está enla y tiene sed Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, 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 tu diestra me ha sostenido Gracias Señor Digo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Porque tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fiesta Tu fiesta Tu fiesta Tu fiesta Tu fiesta Tu fiesta Tienes unDon Tu fiesta Tu fiesta Ta preparada a ti Tu fiesta Tu fiesta Fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es, tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es, tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es, tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias 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 Señor Gracias Muchas muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy la gloria Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor ¡Gracias! Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, mi Señor 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 Jesús Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi 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 Señor Mi hijo Jonathan Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Por tu gracia He quedado en tu sesión Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir con mi amor y adoración nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí tómese un momento y dele gracias porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí levanta fuerte su voz que se oye a la puerta de su viento Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí estoy aquí estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia estoy aquí Señor por tu gracia estoy aquí estoy aquí estoy aquí por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Que nos oiga en adoración Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta Oh levanta tu voz Oh levanta tu voz Y adora 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 Dios respira Dios de gloria Dios de gloria Dios de pactos Liñoro Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Hágalo con todo su corazón Qué grande Dios de pactos Que tenemos usted Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purificanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Pruébame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gente No lo han oído No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros de historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende Enciende Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille En todo Lugar No la puedes Esconder No te puedes Callar Callar Ante tal necesidad Enciende Una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán A aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Y cómo irán Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian La paz Las pruebas Las pruebas Nuevas Nuevas De Jesús Enciende Una luz Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille en todo lugar No la puedes No la puedes esconder No te puedes Callar Ante tal necesidad Enciende Una luz En la oscuridad Enciende Una luz Dejala Brillar La luz De Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes Callar Ante tal necesidad Enciende Una luz En la oscuridad Enciende En la oscuridad Enciende Una luz En la oscuridad Enciende En la oscuridad Enciende Una luz Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Enciende una luz en la oscuridad ¡Gracias! 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 Eres alabado, eres exaltado, en tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, daba voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin paraje, Dios de imposibles, inigualante, eres invencible. Dios sin paraje, Dios de imposibles, inigualante, eres invencible. Yo tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quien va por mí, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. Señor, no me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar En nuestras palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Y ser testigos de él Y ser testigos de él Canten con nosotros Llevaremos Y llevaremos su gloria A cada pueblo de Dios A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación En el mundo De su amor y verdad Sí, Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén Amén En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos El sonido de esperanza Aclamamos 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 Hacemos oír la voz En el Sol avanza Con las manos En lo alto Exaltamos al que reina para siempre ¡Oh! 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 Vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los bailes, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh El llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos aquel signo de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, fuerte Ahora, con ustedes, Jorge Seguiremos levantándolo, oye, con las manos arriba, mi gente Oye, los que van para el cielo, los que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice En los montes, en los montes, en los valles, exaltamos aquel signo de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos aquel signo de alabanza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar Su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre, siempre resclarecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá Vamos a decirle a Él que eres hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor 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 y cría la borral Digno Eres Tu Rey Digno Eres Tu Señor Digno Eres Tu Señor Digno Eres Tu Señor Grita fuerte Grita fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantarlo Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levanten sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria 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 Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos de los hijos poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti y mi alma mi alma clama por ti mi alma clama por ti mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Que se oigan sus voces Poderoso Dios Mi alma clama, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama, mi alma clama por ti, poderoso Dios. Que se oiga fuerte el grito. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. 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 Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. No dejaré, mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios, 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 Dios ha sido bueno, bueno es. Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Ahora quiero escucharnos a ustedes, Dios ha sido bueno. Dios, 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 Dios Dios ha sido vuelo Dios ha sido vuelo Vuelo es Dios Vuelo es Dios Vuelo es Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios El Salvador Al Cordero De gloria Volar Al Dios Altísimo Padre Eterno Corredor Corredor De Dios Con tu sangre Con tu sangre Y nación Y nación Nos has hecho Nos has hecho reyes Y sacerdotes Dios Para nuestro Dios Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Sobre la tierra Adorar 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 Al Dios Santísimo Padre Eterno Corredor Corredor De Dios Corredor De Dios Corredor De Dios Oh 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 Exaltar Al convento de gloria Adorar Al que vive y reirá Consistir abandonar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Gracias Jesús Adrián Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Juan Rosa Morano En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío El anhelo de mi corazón Amado mío Amado mío Nadie ha llenado mi vida, nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú, Jesús Eres la fuente, eres la fuente de mi vida Danilo, cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que es tu fidelidad 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 Y es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo el Señor. Y yo sé y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. A la vemos con panderos. A la vemos con salterio. A la vemos todos juntos. A la vemos. A la vemos. A la vemos con trompetas. A la vemos con las flautas. A la vemos con las palmas. A la vemos. A la vemos. Todo lo que tenga vida. Todo lo que aún respira. Con canciones de alegría. A la vemos. A la vemos. Levantemos manos santas. Celebremos con la danza. Que se escuche. Alabanza. A la vemos. A la vemos. A la vemos. Dios Te alabamos Dios Alabemos Companderos Alabemos Con salterio Alabemos Todos juntos Alabemos 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 Con trompetas Alabemos Con las flautas Alabemos Con las palmas Alabemos Alabemos Todo lo que Tenga vida Todo lo que Aún respira Con canciones De alegría Alabemos Alabemos Levantemos Manos santas Cerebremos Con la danza Que se escuche Alabanza Alabemos Alabemos Te alabamos Dios Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea el que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Que todo lo que respire cante Que todo lo que respire cante Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la panza Alabemos, alabemos Te alabamos, Dios 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 Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Y amén Amén Cántalo una vez más Más el Dios Más el Dios De toda gracia Que nos llamó Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Os perfeccione Y afirme Y afirme Fortalezca Y establezca Y establezca Y establezca A él A él Sea la gloria A él Sea el imperio Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos A él Sea la gloria A él Sea el imperio Por los siglos Por los siglos De los siglos A él Amén 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 Y amén Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterno Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirme Fortalezca y estable A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el infierno Por los siglos Por los siglos De los siglos A Él sea la gloria A Él sea el infierno Por los siglos De los siglos Amén 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración Hijo de Dios Recibelo Dona la gloria Dona la gloria Dona la gloria Dona la gloria Hijo de Dios Dona la gloria Dona la gloria En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia Dona la gloria 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 Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rindiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar ¡Gracias! 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 Te escuché, levanta tus manos a él, y dile conmigo en voz alta, háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor, quiero escuchar tu voz. No, no puedo escucharte, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Quiero que levantes tus voces, y diga Señor, gracias por hablarnos, gracias que no hay silencio en tu cuerpo, gracias por hablarnos, gracias Señor, quiero escucharnos. Gracias Señor. Y a la Cristo ese aplauso. Gracias. 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 Jesús. Venciste en calvario tenemos vida esta Noche por tu sangre Tenemos entrada delante del trono Altísimo de Dios gracias Señor venimos delante de tu presencia Nos postramos delante de ti Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate oh gran cordero Exáltate oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Exáltate oh gran cordero Exáltate oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Es más al borde Al borde de tu gran trono Me postraré Me postraré hoy a ti Tu reina sobre principados Tu reina sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate oh gran cordero Tu reina sobre principados Exáltate oh gran cordero Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Y coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Y coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Alguien dígame, voy a invitarle que esté de pie conmigo. Y vamos a aclamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo. Y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo. Necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos. Nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Sánanos. 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 Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sánanos. 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 Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sánanos. 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 Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti, sálvanos, sálvanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti, sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti, sálvanos, sálvanos. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Señor Nos humillamos Y te pedimos Perdón Señor Escucha la oración De tus hijos Escucha la oración De tus hijos Sánanos Sánanos Sálvanos Sálvanos Dice una vez más Sánanos Sánanos Sálvanos 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 Dios, desciende aquí, Dios, desciende aquí, te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí, Dios, desciende aquí, Dios, desciende aquí, te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí, Espíritu, desciende aquí, Consolado, desciende aquí, te quiero escuchar, 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 En victoria, desciende, en gloria, Dios, con poder, desciende aquí, Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende victoria, desciende en gloria, Dios, con poder, desciende aquí, desciende en gloria, desciende en gloria, Dios, con poder, desciende aquí, Dios, con poder, desciende aquí, Dios, 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 desciende aquí, Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Arruginemos al llamado del Señor Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Adruginemos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo Tú y yo Tú y yo Somos Somos un pueblo Tú y yo Preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Yo y yo Somos un pueblo Yo y yo Preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Yo y yo Somos un pueblo Yo y yo Preparado Para buscar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Yo y yo Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo Debemos levantar A Cristo Debemos exaltar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo Debemos hablar Tú y yo Es tiempo de actuar A Cristo A Cristo Debemos levantar Y a Cristo Debemos exaltar En México En México Todos tienen que saber En México Todos tienen que saber En México Es Cristo Es Dios Y Él Es Rey No vamos a evitar No vamos a proclamar En México En México Vamos a cambiar En México Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo Debemos hablar Es tiempo de actuar A Cristo A Cristo Debemos levantar A Cristo En México Debemos exaltar En México Todos tienen que saber En México En México Es Cristo Es Dios Y Él Es Rey Lo vamos a predicar Vamos a programar En México Vamos a cambiar En México Vamos a cambiar En México Todos tienen que saber En México En México Es Cristo Es Dios Y Él Es Rey Lo vamos a predicar Lo vamos a proclamar En México Vamos a cambiar ¡Oh! ¡Jaleluya! ¡Oh! ¡Jaleluya! ¡Woo! Cada vez que yo me acerco a ti Tu alegría y gozo siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hacen amor de cada día más y más Vivo para amarte, quiero alabarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor la vida no es igual No, no, quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero alabarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría cada noche y día Yo me asombro ante ti, incomparable Dios Yo me asombro ante ti, incomparable Dios Basta puro ante el final de mis promedios Sonido de 되지ante contigo ¡Gracias! 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 Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Que se escuche, Colombia Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Señor Andhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Derrama de tu fuego, Señor Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, Señor Derrama de tu fuego, Señor End of fall ¡Adiós! 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 ¡Adiós!